Soy Rosa Escandel, la gerente y fundadora de Apuntadas Empresa Social, que es una empresa de inserción que trabaja en el sector textil, confección textil, con mujeres de exclusión de toda la provincia de Alicante, derivadas por los ayuntamientos. Y bueno, tenemos una certificación que es el COT, Global Organic Textil Standard, donde apostamos por una confección de productos sostenibles con toda la trazabilidad. Bueno, la derivación de las mujeres, como he dicho, viene de los servicios sociales de los ayuntamientos, hay un periodo de formación de ocho meses en confección textil y luego prácticas no laborables y después es la contratación en la empresa. Y en la empresa somos una empresa de formación dual, donde damos certificados de profesionalidad. Nosotras empezamos como empresa de inserción en el 2011, aunque la asociación empezó en el 2007. Y primero entramos en el programa de la Caixa de Emprendedores, que fue el primer paso para constituir la empresa, y después a los tres años en Momentum, donde verdaderamente nos dieron la financiación para poder crecer y aumentar el negocio. Bueno, nuestra comunidad no es precisamente a nivel nacional la que más empresas tiene, creo que actualmente solamente hay seis, en comparación con Cataluña o el País Vasco estamos bastante lejos. Y hay una parte, desde luego, de apoyo a la administración pública, a facilitar la burocracia y a apoyar también en la cuota de mercado, o el negocio, que nos ayuda muchísimo a todos, pero también por otro lado está la parte del emprendedor y de querer crear empresas que a su vez tengan un valor social.